Música Estamos dando inicio en el día de hoy a las décimas olimpiadas de ciencias económicas. Estas olimpiadas lo que hacen es convocar a distintos alumnos de la escuela secundaria de nuestra provincia, haciéndolos participar de actividades que tienen que ver con contabilidad y economía. Esta es una actividad que está enmarcada en el plan estratégico institucional participativo y apunta a vincularnos con la escuela media, con el objetivo de dar a conocer las carreras de grado y pregrado que se dictan en la casa. Y bueno, realmente estamos muy satisfechos por la convocatoria especialmente que tenemos en este 2017, en el cual están participando más de 15 escuelas y alrededor de 150 alumnos. También hace tres años se impulsó el dictado de un curso para docentes de la escuela media. Me parece muy interesante esta propuesta, es el segundo año que participo con mis alumnos y bueno, el año pasado las expectativas fueron muy buenas, así que este año cuando les propuse aceptaron para venir y para participar. Vengo a hacer la articulación de secundaria-universidad, que me parece una propuesta sumamente interesante para poder de alguna manera trabajar en conjunto y articuladamente entre las dos modalidades del sistema educativo. Es la tercera vez que la escuela participa en estas Olimpiadas, la última, uno de nuestros alumnos fue el ganador de la Olimpiada. Vengo de Villahuay, es la primera vez que venimos acá a las Olimpiadas de los chicos y a capacitarnos un poco los docentes. Nos parece muy interesante este vínculo facultad-secundario. Estoy haciendo la articulación para ingresar a la carrera de contador público. Venimos a participar de las Olimpiadas, nos parece una oportunidad linda. Es la primera vez que venimos, así que bueno, estamos con expectativas y veremos cómo saldrá. Para nosotros nos parece que es una gran oportunidad poder venir a unas Olimpiadas de Ciencias Económicas, porque nuestra escuela tiene la orientación en Economía y Administración y es una buena oportunidad para encontrarnos con otras personas que estén interesadas en los mismos temas, en la misma área que nosotros. Para la Facultad de Ciencias Económicas, esta es una oportunidad de vincularnos con el medio, de vincularnos con los potenciales futuros ingresantes a nuestra casa. Así que bueno, es una oportunidad para hacernos presentes en el medio, para escuchar qué nos está diciendo la realidad respecto de los alumnos de la escuela media, sus intereses, sus expectativas y también para tener un diálogo con los docentes. ¡Gracias!